Máscara, se atrevia, se río, pero mérito tanto de lo mío Abril pico, poco tío, peco de sincera, quitas directa junto al micro Cerebro, micro, no te mires por tu poco, milimetreas tus testículos Cálculos abritos, muchos más y muchos tipos duros ¿No es tanta armadura para qué? ¿eh? Si tu espada no rinde Finde, hueco, intelecto me difinde, espinja, respeto por un culo en portada Eleva tu recto, alguna objeción o respecto Objetos sexuales de plástico látex no son de carne paleto Solo, solo puedes mantener tu orgullo erecto Si todo tiene precio, yo me consumo La vida son los tiros, yo me la fumo Esfumate de mí, mírate ¿Quieres más de mí? mírate Vete ya de aquí, ya no pintas nada Garrapatas como tú, a los leones las echaba Se cae y se dan a los billetes El tiempo de vuestra mamá Más de cuarenta, chupando del frasco Ir hacia de casa, masa cerebral, masa corporal Duele a carne podrida, masa visceral Y cojo aire, y cojo aire Vuelvo al reino, estamos en pie, extiendo la alfombra roja Buen vino, Carmen, mirada que son roja Maniquesca, congoja, cirugía, para mí no Ya nací con un par de varios tipos de champán Distintas formas de gastar Margasas tu dinero, en ropa o en caviar Cambiaría tu fortuna por un poco de humildad Me das pena, materia emocional Se compra ni se entrega, mejor droga natural Felicidad por vena, venga, entrena Cierra los ojos y sueña Entrena, entrena Veneno, veneno, la vida que te muestra es veneno, veneno Tú solo, tss, tss, ya peleo yo por ti Tss, tss, a chantas de este fin Juras violando a menores, juras priviendo condones Una herida se cierra, nunca se olvida Huele a carne podrida Podrían suicidarse antes de matar Podrían ser un hombre antes de maltratar Millones de almas podridas Es un mundo suicida Ves tu humana se avecina Cocina no es tarea femenina Cuida tu entorno, es el fin sin retorno Veneno, veneno, la vida que te muestran es veneno, veneno Tu mente la secuestran es veneno, veneno Te escondes y te encuentran es veneno, veneno Verano, buen invierno Veneno, veneno Veneno, veneno Terreno, belecal, mundo sin igual No hay, no hay Prébamezquindad Realidad sin igual Vamos loca a luchar Falsos trepas Ladrones junto al mic Farsantes, tramposas Desmonto, super gal Intentan sustarme las cosillas Me rea, carcajada limpia Lo captas, lo pillas ¿Vuelvo a hacerlo por placer? No, solo por dinero Negocio que me en diablo y ahora salgo del acero No me sientes, la paciente no es mi punto fuerte No, ni lo intentes Me gustarás como tú, hasta fueron presidentes La rabia no es la solución Me persigue el maledón Tu alma no está en tu interior La aputezación No, no la puedes soportar Darles de tu carne y que sea de utilidad Cachorros muriendo sin saberse sustentar Perros ratando sin poderse alimentar ¿Qué es lo que te pasa con tu caros? No, 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 no... No, 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 no... Gracias.